El Padre de la Iglesia 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 Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor el Señor Todopoderoso que tenga misericordia de nosotros que nos perdone nuestros pecados y que nos lleve a la vida eterna Amén Señor en piedad Señor en piedad Señor en piedad Cristo te en piedad Cristo te en piedad Señor 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 en piedad cristiano, concédenos que el campo de tu iglesia, regalo por la sangre de los santos, Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra del Señor. Sentados. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como la aprendí de mis antepasados. Por eso, te recomiendo que revives el don de Dios, que recibes cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él no nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación, y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Desde toda la eternidad, esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida, y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo, soporto esta prisión. Pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo. Como fijas, Señor, como fijas sus ojos en las manos, de su Señor los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en su señora, tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Aleluya, 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 Aleluya. yo soy la resurrección y la vida dice el señor el que cree en mí no morirá para siempre el señor esté con usted En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó, Están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿Acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dame un asiento, por favor. Hay muchas cosas que decir de estas dos lecturas. Una, yo puedo decir, es uno de los argumentos de credibilidad, refiriéndome a la primera lectura, de que Cristo sí vino al mundo. Hoy celebramos la fiesta de San Carlos Luanga y compañeros mártires. Dieron su vida por Jesucristo. Dentro de los argumentos de credibilidad, uno es ese. Porque saben que Jesucristo resucitó y mandó que se anunciara el reino de Dios a todo el mundo. sabemos cómo predicaron los apóstoles y de una manera especial San Pablo. Y ven que San Pablo fue también mártir. Y precisamente por eso. Él recibiendo la verdad de Cristo resucitado. Acuérdense que antes ya pasó que había problemas cuando fueron a Jerusalén y que para que lo juzgaran, que él no quiso que lo juzgaran que lo juzgaran los de Jerusalén, sino el César. Dice el rey, yo pensaba que era una cosa por la cual acusaban a Pablo y le tenían mucho coraje y querían matarlo. Pensaba yo que era una cosa grave. Pero no va saliendo que es cuestión de su religión. De un tal Jesús que ya murió. fíjense cómo está. Ya murió. Ya está sepultado. Y Pablo dice que vive y ese es el problema. Y ya ven que también Pablo por eso anunció el reino de Dios y dijo que la vida de aquí la tenía en un poco valor y que las cosas de aquí todas eran para él basura con tal de no perder a Cristo. Entonces ahí está por eso también Pablo en esa lectura que acabamos de escuchar le dice a su discípulo Timoteo que procurara que nombrara presbíteros y de él le hace acordar a ti te consagré acuérdate que te impuse las manos eso cuando los consagran sacerdotes te impuse las manos te comuniqué el don de Dios es el presbiterado y por eso deja presbíteros allá en la comunidad donde estás anunciando ¿para qué? para que siga el anuncio del reino de Dios porque ahí está la salvación la salvación no la vamos a encontrar de otro lado la vamos a encontrar en Cristo si hacemos lo que él mandó la primera acción que debemos hacer con la cual se nos abre el reino de Dios es el bautismo se nos da la gracia con el bautismo se quita la muerte que fue como castigo que le dieron a nuestros primeros padres y no se infectó la persona que bueno que no más hubiera sido Adán y Eva sino que se echó a perder la toda la substancia humana toda la substancia humana pues algunos dicen que para que se bautizan los niños lean el salmo 50 donde habla de los pecados el hombre pecador dice pecador me concibió mi madre entonces tiene el pecado original y esa es la puerta para entrar a la vida de la eternidad por eso le dice no no este te canses de anunciar el reino de Dios yo he pedido por ti siempre que me acuerdo de ti le pido a Dios para que te ayude te dé fortaleza porque el Espíritu Santo no nos comunicó temor sino valor fortaleza y vemos a a Timoteo anunciando el reino el reino de Dios él ya está preso Pablo cuando esto se dijo estaba preso estoy preso precisamente por eso y te pido que no te avergüences no te avergüences de mí nos está dando un ejemplo y los mártires de ahora dan también ese ejemplo hay una notita que dice así la historia de los 22 mártires de Uganda hace revivir las actas de los mártires de los primeros siglos muchos de ellos acaban de convertirse al cristianismo cuatro fueron bautizados por Carlos Luanga inmediatamente antes del martillo la mayor parte de ellos fueron quemados vivos la edad su edad era de 16 a 24 años y no eran muy jóvenes yo de tonto digo voy a morir por una cosa que sé que no es pero por una cosa como esta sí sí porque no los cristianos católicos no podemos traicionar nuestra fe no lo podemos traicionar todo lo que sea contra de Dios el buen cristiano nunca lo debe aceptar y me admira de uno de estos 22 dice que llamaba Quisito tenía 13 años también fue martirizado entonces esto sí nos debe hacer pensar porque es una de las razones por la cual se está dando testimonio de que Cristo sí vivió y que hay vida eterna como dice el evangelio de ahora hay vida eterna ven que el evangelio de ahora dice que los saduceos los saduceos no era una secta religiosa los saduceos eran eran más bien un grupo político si quieren comparando con lo que ahora se vive serían los que no creen en Dios esos saduceos no creían en Dios y por eso atacaban a Jesucristo y le fueron a preguntar la cuestión del levirato el levirato era precisamente eso que están diciendo los saduceos que una vez una mujer que se casó y que no tuvo hijos y tenía derecho el hermano del difunto a tomar como esposa a a su cuñada vamos a decir a su cuñada para darle descendencia porque una mujer que no tenía hijos se consideraba maldita porque el mayor don que Dios da dice el salmo 126 es la vida es el mayor don por eso se tenía así a a la mujer israelita que no daba familia y por eso se casaron los siete hermanos y con ninguno tuvo familia la pregunta que con la que querían que Cristo fallara a ver cómo responde esa pregunta es capciosa y él se los dijo ustedes me están tomando el pelo pero es que ustedes saben dicen que conocen la escritura porque le fueron a preguntar porque él él estaba enseñando las cosas de Dios no han leído en el pasaje de Moisés está en el libro del éxodo es el capítulo 3 véanlo ahí está la cuestión de que los muertos viven de otra manera pero viven porque allá en la zarza le habló Moisés y le dijo yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Dios no es Dios muertos porque para él todos viven ahí está la respuesta que le dieron a los aluseos y se quedaron chatotes pensando que iban a verle la oreja a nuestro señor ¿me entienden cuando digo iban a ver la oreja ¿me entienden? ¿sí me entienden o no? ah bueno pensaban que no sabía era ignorante si era Dios tiene ciencia infinita si la antes les dijo que ustedes ¿por qué me tientan de esta manera? él estaba leyendo su pensamiento eso no lo puede ser cualquiera y luego de que los muertos resucitan pues ya ya lo dijo así es que hay vida eterna y eso debemos tomarlo muy en cuenta nosotros que somos cristianos católicos vamos a decir que seamos cristianos católicos y estamos en contra de Dios ¿no ven que ahora esto ya es algo que no es calumnia? el aborto es pecado grave y el buen cristiano católico nunca lo debe permitir la ideología de género que no estamos conformes con lo que Dios como Dios nos hizo ¿quién de ustedes al vez de querer un varón querer ser mujer? ¿quién? ¿acaso ustedes? de tarugo digo yo si Dios hace las cosas perfectas y sigue todo lo demás que se está propagando ahora y que quieren que en todos los estados ceden esas cosas ¿no? eso es un absurdo para un cristiano de corazón firme nunca debe permitir esas cosas nunca primero me muero pero no voy a ceder esas cosas porque es en contra de Dios en contra de mi fe me acuerdo cuando matatías le querían hacer que comiera carne de cerdo a fuerza prohibida por la ley le abrieron la boca y le metían la carne que lo comiera y él la escupía ¿por qué? porque sabía que eso era en contra de Dios porque estaba prohibido comer carne de animales impuros en el viejo testamento hubo esas cosas en el nuevo testamento ya no porque también Pedro tuvo la revelación acuérdense de cuando le presentaron le presentaron un mantel y que vio Pedro y que ahí estaban había muchos animales impuros ¿saben cuáles eran los impuros? todos los de pezuña rajada eran los impuros entonces la vaca era animal impuro el venado animal impuro y que sobró que carne tan saborosa hasta me está dando ganas de comer el cerdo animal impuro tiene pezuña rajada y dice Pedro cuando vio el mantel que le bajaba al ángel dice sostenido de las cuatro puntas levántate Pedro y come ¿cómo voy a comer señor una cosa impura? dice no llames impuro lo que Dios hizo puro así es que podemos comer toda clase de carnes nomás que no nos hagan daño y arreglado el asunto ahora la cuestión del matrimonio el matrimonio es para aquí en mi vida sacerdotal de muchos años me he encontrado con gente que queda viuda o viudo y yo los veo que sufren y luego les digo ¿y por qué no te casas? él o ella depende de que sea si es mujer o hombre ay no padre no me quiero casar porque allá en el cielo ¿qué va a decir mi mujer? ¿o qué va a decir mi esposo con el que me casé primero? ya oyen lo que dijo el señor allá en el cielo son como ángeles como ángeles en la presencia de Dios allá no hay ni marido ni mujer y les voy a decir ¿por qué? porque aquí hay marido y mujer y Dios nos creó así porque aquí tenemos muchas limitaciones y acuérdense que la esposa la mujer no la hicieron del polvo de la tierra como lo hicieron a Adán a Adán lo hicieron del polvo de la tierra a Eva no lo hicieron del polvo de la tierra a Eva la hicieron de una costilla de Adán dice la escritura quiere decir que de algo que ya estaba por eso dice el señor no es bueno que el hombre esté solo voy a darle una compañera y le sacó del mismo del mismo cuerpo de Adán y por eso pues el hombre y la mujer se atraen siempre porque así nos hizo Dios así nos hizo por esto le dijeron a Adán de Adán dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer así es que los que están viudos y todavía sienten fuerzas para llevar una responsabilidad eso sí hay que ser responsables no como me dicen las muchachas ahora las muchachas grandes les digo oye se te está pasando el tiempo por qué por qué no te casas no padre porque yo no quiero mantener qué cosa me dicen con eso que los hombres los muchachos de ahora son flojos que no quieren llevar una responsabilidad por eso sí me dicen las muchachas yo no quiero mantener acuérdense que los los hombres los muchachos acuérdense que cuando se casan le dan una moneda más bien da una moneda trece monedas a la esposa que son las arras y que le estas son las palabras que dice el novio a su novia y se están riendo jejeje y ya después no cumplen le dice recibe estas arras son prendas del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar así es que si es cierto jóvenes lo que me han dicho algunas muchachas y en distintos lugares no nada más aquí en Chilpancingo aquí ya me lo dijeron como unas cinco veces en distintos lugares me han dicho eso en donde he pasado yo no no quiero mantener y acuérdense también las mujeres a veces no les dan el dinero por esto porque se lo agarran para ellas y ya no le quieren dar nada al esposo ni siquiera para un refresco por no decir una chévere ni para un refresco le dan y eso tampoco la mujer no es dueña del dinero es tesorera por eso le entrega el dinero eso sí por eso cuando se casan casense por amor no por pasión y es todo lo que les digo porque ya se acabó el tiempo que Dios haga de estas cosas que oímos no las mías sino las de aquí de la escritura háganme caso porque es la palabra de Dios las que nos va guiando amén oremos conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada dirigamos nuestras súplicas insistentes al Señor unámonos a cada petición diciendo por Jesucristo escucha a tu pueblo Señor por Jesucristo escucha a tu pueblo Señor por los militantes cristianos por la comunidad en la que trabajan y por los que empiezan a abrirse al evangelio oremos al Señor por los niños que acaban de nacer por los que dan sus primeros pasos por la vida por los adolescentes y por los jóvenes por los adultos y por los ancianos oremos al Señor por Jesucristo escucha a tu pueblo Señor por los que sufren largas noches de insomnio por los accidentados que han quedado reducidos a la inactividad oremos al Señor por Jesucristo escucha a tu pueblo Señor por nuestros amigos y por nuestros enemigos por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración oremos al Señor por Jesucristo escucha a tu pueblo Señor para que sepamos dar gracias a Dios por todos los beneficios que hoy hemos recibido de su mano oremos al Señor por Jesucristo escucha a tu pueblo Señor por los cristianos de África para que sigan el ejemplo de fe y valor de San Carlos Huanga y de sus compañeros y se glorien de la sangre de sus mártires antiguos y actuales oremos al Señor por Jesucristo escucha a tu pueblo Señor de rogación al Santísimo por la salud del doctor Wilson Emanuel López Echeverría Armando Hernández Bello Verónica Vega Alarcón familia Bueno Salazar familia Salazar Tejeda familia Méndez Salazar familia Alma de Jesús Barrera por el trabajo de Aguer Mansalvo García Gatino Galdino Gonz Sánchez Villalba Patricia Cuenca por la familia Gómez González Bernal Alarcón familia Fuentes Sánchez familia Sánchez Morales familia Ojeda López López Ojeda roguemos al Señor por Jesucristo escúchanos Señor por el eterno descanso de los difuntos María Tejeda Jaimes Jesús Cepeda Soto Leonidas Alarcón Alarcón Manuel Martínez Pablo Santos Díaz José de Jesús Rivas Ove María del Refugio Suárez Martínez Raúl Casarrubias García Vicente Torres Muñoz María del Refugio Suárez Martínez Raúl Casarrubias García Natividad Ramírez Villanueva Pablo Santos Díaz Andrea García Serrano Mercedes Flores Alarcón Miguel Ángel Ortiz Arcos Roguemos Al Señor Por Jesucristo Escucha Tu Pueblo Señor Y por las Intenciones De todos Los que están Participando En la Celebración Que no se Mencionaron Pero tienen Ante Dios Su intención El Señor También la reciba Oremos Por Jesucristo Escucha Tu Pueblo Señor Dios nuestro Siempre fiel A tus Promesas Escucha Las oraciones De tu Pueblo Y haz que Confiamos Haz que Confiemos En ti Incluso Cuando Parece que No nos Atiendes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Sentados Amén Amén ¡Gracias! 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 Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tu salud este sacrificio para la paz y gloria de su nombre, para presentarte bien y bien de todas las santidades. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. No tenemos que more nodes en celda. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Jesús tiene se sabe. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de San Carlos Luanga y compañeros, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta su admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo nuestro Señor. Por eso como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. ¡Cante es la paz! ¡Cante es la paz! ¡Cante es el Señor! ¡Cante es el Señor! ¡Dios Poderosos del Universo! en el universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde salen solas al ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó como herencia eterna. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Dios mío, diría, del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y los mártires, San Carlos Duanga y compañeros, San David, San Margarito y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Bispo Salvador, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y juntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu amistad. Démonos fraternalmente el saludo de paz. La paz del Señor esté contigo. El Señor esté contigo. La paz del Señor esté con todos ustedes. La paz del Señor está en la paz. El Señor está en la paz. Paz, danos la paz, danos la paz. Preparemos nuestro corazón para recibir a nuestro Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Una palabra tuya bastará para sanarme. Soy yo quien se queda aquí. Este es mi cuerpo, amadito, ven. Soy yo quien me entrego a ti. Este es mi sangre, amadito, ven. Soy yo quien me entrego a ti. Este es mi sangre, amadito, ven. Pidame al Señor que venga a nuestra vida y oremos juntos con esta oración, que es una oración de comunión espiritual. Pidiéndole que venga a nuestro corazón, ya que lo podemos recibir sacramentalmente, al menos espiritualmente, llegue a nuestras vidas. Les invito a repetir después de nosotros, creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en este santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que me aparte de ti. Amén. Amén. Por favor, sacramentalmente los que están allá afuera acompañándonos de muchos lugares, pues no se les puede dar la Eucaristía sacramentalmente, pero llámenlo en su corazón. El momento es el momento de los coloquios. o sea de la conversación muy íntima con el Señor es el momento del que le atender lo tenemos aquí en nuestra vida en nuestro corazón decirle que tenga compasión de todo el mundo que tenga compasión de los enfermos que hay en este tiempo por ya saben ustedes por la enfermedad que está azotando el mundo quítanos Señor estas esta enfermedad solamente tú la puedes quitar nadie la puede quitar nadie ayúdanos Señor te dijimos en la oración universal por Jesucristo escucha a tu pueblo Señor por Jesucristo quítanos esta enfermedad Señor pero también te digo que no se hagan nuestra voluntad sino tu santísima voluntad amén amén oremos oremos habiendo recibido Señor el divino sacramento al conmemorar la victoria de tus santos mártires Carlos Carlos y compañeros te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios a nosotros nos obtenga en medio de las adversidades constancia constancia en la fe y en la caridad por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre nuestra Eucaristía ha terminado que a todos los proteja el Señor en esta noche Tomado de la mano con Jesús yo voy testigo como oveja que encontró el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy a donde él va Tomado de la mano con Jesús yo voy testigo como oveja que encontró el pastor Tomado de la mano con Jesús yo voy a donde va